Buenas tardes, puedo informarles que continúa la preocupación por la estación seca en la región de Azuero. Se ha iniciado fuertemente, los productores manifiestan que es una situación crítica. Algunos abrevaderos se han secado en estos momentos, los ríos han bajado su caudal. Un ejemplo es en el distrito de Macaraca, que es el principal afluente del río La Villa, que es el río Ciudadana, ubicado en el que este distrito ha bajado enormemente su cauce. Los productores del área de Macaraca piden a las autoridades apoyo, ya que pueden tener pérdidas significativas, donde el ganado es el que más sufre. Pero vamos a escuchar más al respecto. El año pasado fue fuerte, pero este año casi que es igual. O sea que lo que se espera es difícil. Ya, sí, mire, hay que, hay que, los deberes que hay, hay que ya ponerle saco, porque si no se va. Una situación preocupante para ustedes. Para ganar, para ganar, bueno, para, así, para los peces, los acuaductos, bueno, no estuvieron en condiciones. Ya la quebrada dejaba de correr ya, están estancadas. Y otro, un proyecto que metió el gobierno, que venía a hacer represa, eso fue muy importante, pero eso tenía que seguirlo continuando todos los años. Eso, eso es muy importante, porque tenían que limpiar las represas, seguir manteniendo los barbaderos que hicieron, porque eso es muy importante. Yo, yo pienso que si sigue este verano tan fuerte dos años, no, dos meses, va a ser muy crítico. Aquí vamos a buscar ayuda de nuevo al Estado, porque si nuestra ayuda no, el Estado no nos ayuda, ¿quién va a ayudarnos? Los productores en la provincia de Los Santos no descartan que este año la estación seca sea más fuerte que años anteriores, que a pesar que se preparan para afrontarla, no es suficiente, por lo que piden ayuda al gobierno nacional. Este es el informe que mantenemos, Guadalupe Chanis, Next Noticias.